Quedan unas pocas posiciones de cambios de palabras en algunos artículos y demás. Estamos aquí tratando de tratar de consolidarlas para hacer la votación lo más espallita posible. ¿Cómo va quedando el partido, por así decirlo, después de esta autorrevisión que se dieron hoy? Bueno, obviamente, como ustedes han podido ver, hay un gran ánimo de cambio. Hay un gran apoyo a la propuesta de reforma a los estatutos. Sí, se han hecho revisiones al texto presentado por la Comisión de Reforma a los Estatutos, pero en general los grandes objetivos de la reforma permanecen, que era simplificar y racionalizar los procesos internos. Estamos eliminando las distritales, estamos dándole a candidato presidencial básicamente dos puestos seguros de diputaciones. Estamos fortaleciendo mecanismos de militancia y aportando los tiempos de los procesos internos. Yo creo que es una reforma sustanciosa y que va a beneficiar mucho el partido de cara a las próximas elecciones. Don Juan Carlos, eliminar las distritales para un partido como la Unidad y Liberación, que es los únicos dos que lo tenían, me imagino que costó su dolor pensamiento y a ver cómo les va, porque miras que de todo va a decirlo menos controversial. Las distritales son un proceso muy caro, muy engorroso, muy franticida, y cada vez más la sangre estaba corriendo al río. Entonces, incluso los ganadores, y recordemos que esta asamblea está compuesta por los ganadores de los procesos internos, incluso los ganadores han llegado a la conclusión de que es un sistema que necesitaba superarse. ¿Con cuánto se podría ahorrar un partido? Como lo ni a solo, usted lo puede medir, ¿cuánto se ahorra un partido con eso? No tengo el dato, no tengo el dato a mano, pero sí es un montón de dinero. Vamos a seguir haciendo asambleas cantonales, pero recuerde que nos estamos brincando un proceso. Ya no estamos haciendo asambleas distritales, sino cantonales, y eso tiene beneficios que van más allá de la plata que se ahorra el partido. Pasan páginas, vendrán las municipales en las siguientes asambleas. Así es, a partir de mañana empezamos modos municipales, y estamos muy emocionados de empezar a trabajar para ello.